¿Habrá una tercera temporada de Gravity Falls? La respuesta corta es que no. La verdad lo dudo mucho, yo creo que sería lo último que esperaría ver. Pero antes de que te enojes, déjame explicarte el por qué pienso que no podrá haber nunca una tercera temporada de Gravity Falls. No digo que no a otro proyecto, pero tal cual, una tercera temporada lo dudo demasiado. Voy a ir directo al punto, ¿quién es el responsable de que no hayamos tenido ningún producto animado de esta serie después de tanto tiempo? Obviamente Alex Hirsch, porque es el creador, pero ¿por qué él no querría seguir haciendo la serie con el éxito que tiene, el amor, el lore? Cualquier cerdo capitalista estaría más que interesado en poner sus sucias manos en esta propiedad intelectual para hacer un skin del Fortnite. Pero aún así, son contados los productos que tenemos. Como ya dije, es culpa de Alex Hirsch, pero porque Disney tenía un cuchillo en su espalda. Alex Hirsch siempre se ha quejado de lo pésimo que era trabajar con Disney. Todo el tiempo estaba siendo censurado, oprimido por una empresa la cual finge estar a favor de cualquier tipo de comunidad o movimiento. Mientras que a la hora de trabajar había comentarios súper fuera de tono. Explícitamente Alex Hirsch dice que le dijeron, quita la escena gay. Yo creo que el éxito que tuvo fue gracias a cómo el autor se aferró a su historia y no dejó que Disney la mancillara. Con correcciones tontas que seguramente solo se hacen para evadir impuestos. Espero que no me escuche el zar, pero hasta creen que Alex regresará a trabajar sometido por Disney como cuando la serie estaba en emisión. Tiene más sentido algún proyecto corto, pero bien hecho, eso sí. Tenemos varios ejemplos de esto desde el final de la serie en 2016, como los diarios. En 2017 salieron las versiones físicas de estos que complementaban todo el lore, corrigiendo o justificando todos los fallos. Y cosas que simplemente no pudieron animar por falta de dinero seguramente. O porque Disney estaba en contra. Gravity Falls tiene un tono que se aleja mucho de lo relacionado con los niños. Estiraron la liga lo más que podían. Me sorprende que Disney aprobara que pasaran estos capítulos en la tele. Pero cuando lees los diarios entiendes que todo el tiempo Alex estuvo bien censuradote. Faltó ver en la serie momentos tan épicos como cuando Stanford empezó a sangrar del ojo después de hacer un trato con Bill. Sea lo que sea que venga, estoy seguro que tendrá un tono enfocado totalmente en los adultos. Ya que todos los niños que la vimos continuamos creciendo. ¿Será algo que veremos en los personajes principales? Sin duda, un Deeper y una Mabel más adultos. E inevitablemente, el regreso de Bill. Después de los diarios originales y una que otra novela que también salió, llega el libro de Bill. Este mismo año fue publicado y desde entonces, todo lo que tenía que ver con Gravity Falls volvió a la vida. No es para menos, yo estoy volviendo a ver la serie y solo me impresiona más. No creo que sea casualidad todo lo que ha pasado este año después del libro de Bill. Inmediatamente después llegó la página que se nota que no estaba terminada, por eso solo estaba Isu. Cuando Alex por fin programó todos los easter eggs, tuvimos esa computadora, de la cual tengo dos videos por si quieres verlo. También del libro de Bill. Y por si no fuera suficiente, tiene un mes, tal vez menos. Que por fin llegó un producto animado después de ocho años de no ver nada. Al menos en este formato. Fue con el especial ¿Cómo no dibujar al tío Stan? Que terminaron de confirmar mis dudas. Hay mucha gente debatiendo un frame en específico de este especial. En el que podemos ver un dibujo de Stan. Donde en la parte de arriba podemos leer claramente temporada 3. Después de ver esto, aparecieron dos tipos de personas. Los que dicen, joder, totalmente confirmado, tercera temporada. O los que dicen, nah, se refiere a que es la tercera temporada de esta saga de videos. ¿Cómo dibujar a tal personaje? Teniendo en cuenta que Alex es un hijo de su madre. Y le encanta ponerte señuelos, hacerte creer una cosa cuando en realidad es otra. Todo el tiempo es así. Para mí, y en mi opinión, cada quien puede tener la suya, hagan su video. No creo que se le haya ido ese detalle ahí. Ocho años de no tener nada animado de Gravity Falls. ¿Y ahora qué lo hacen? Dicen que Bill ya llegó, por fin traspasando la barrera del 2D. Y llegando por fin a nuestro mundo. Bill, canónicamente, ahora sí está fuera. En un pedazo de especial como este, Alex no dejaría un detalle tan importante como las palabras. Tercer temporada, ahí como si nada. Sin duda es para que nos emocionemos. Pero al mismo tiempo, es una pantalla de humo. Ya les dije que no creo que salga una tercera temporada. Pero eso no significa que no vaya a salir nada. Todo este especial nos avisa que tendremos algo. Y ya si me preguntan, ¿cómo por qué fechas? Para mí, otra vez repito, tendría sentido en fechas Halloweenescas. Octubre, hay rumores de que en este año todavía saldrá algo más. Acabo de taparme con el anuncio de una colaboración entre Gravity Falls, The Owl House y Amphibian. Desgraciadamente, no se trata de un cómic o un episodio, sino una serie de figuras de acción que se encarga de hacer esta empresa. En específico, lo más interesante que se anuncia es una figura que los fans han estado pidiendo por año, exigiéndola. Específicamente esta, de Ford saliendo del portal, con unas máscaras en el pecho, cabezas raras. Seguramente todo esto va a estar súper inflado de precio a este miembro del canal, para que pueda comprarla y enseñárselas. Y también la figura. Hemos visto una campaña de marketing perfecta, algo que haría el creador de la serie. Sin duda, tengo fe en que todavía faltan cosas por ver. Si me preguntan específicamente qué, yo diría, ¿lo que es el malnacido portal? ¿Aún no nos lo enseñaron? ¿Y eso qué? ¿Lo vimos por toda la serie? No sabemos qué significan sus símbolos del todo. O marcas más físicas, la que tiene Dipper en la frente, o donde se quemó Stanford. Todavía no termino de leer el libro de Bill, pero ya me spoile que al final regresa a estar atrapado ahí. Sigue buscando una manera de poder cruzar a nuestro mundo, le hace falta un lacayo. Es mucha curiosidad que después de esto, tenemos todo un especial, donde lo vemos salir de su mundo, y por fin entrar al nuestro, es muy claro. La gente que me criticó por decir que se trataba de una tercera temporada, le falta fe. No digo que sea tercera temporada, pero algo. Por más pequeño que sea. O al menos, es lo que este tonto quiere creer. ¿Tú qué opinas? ¿Tienes fe o eres un tibio? Déjalo en los comentarios. Una disculpa por no haber subido video largo. Ahora sí, uno a la semana, activa las notificaciones. De todas formas, diario, hay videos cortos en el canal. En el de videojuegos, ahora sí ya, empezaré a chambear. Gracias a los miembros, si tú también quieres ser parte de esta comunidad, y apoyarme a seguir haciendo videos, por menos de medio dólar, puedes cooperar. Y ver tu nombre aquí. Cuando seamos mil miembros, regreso a los directos. Pero si no te importan esas tonterías, y quieres comprar el libro de Bill, también me puedes ayudar, comprándolo directamente en la editorial que lo distribuye aquí en México. Link en mi canal y en la descripción. Muchas gracias por el apoyo. Sin ustedes, yo no comería.